Hola Alejandro Lerner, gracias por atendernos. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, qué lindo recibimiento, qué emoción. Me encanta. Estábamos jugando un poquito. Cuando dijiste, me hicieron sentir como cuando era chico, me sentía Pipo Pescador al principio. Es cierto, un poquito. ¿Esa es la banda sonora de tu infancia? No, ¿o sí? Es la de ustedes, la mía, la mía, la infancia, yo todavía, las canciones eran muy, muy ingenuas, muy inocentes, algunas eran filosóficas. Y ya para la adolescencia empezaron a aparecer las primeras canciones de amor, las canciones con cierto aire irónico, el rock. Y bueno, ya después, a los 20 y pico, me animé a cantarlas, porque yo antes tocaba el piano, pero no cantaba. Así que a los 22, 23, después de que la compañía Sandra Mianovich y que ella empezó a cantar mis canciones, me animé a hacer mi propia banda como intérprete, como director, que era la magia. Y ahí, bueno, aparecieron muchas de las canciones que ustedes después nombraron. Y que se transformaron en himnos, es increíble. Yo imagino que un compositor sueña con eso, pero tanta cantidad de canciones que se transformen en especiales para tanta gente, definitivamente magia hay. Sí, sí, la magia es eso que sucede entre la canción y el público, que es algo que el compositor no lo puede elegir. Uno cree que el compositor sabe que cuando está componiendo la canción, esa canción va a tener un destino. Pero en realidad eso lo decide la gente, lo que pasó con Todo a Pulmón, con Volver a Empezar, canciones que yo pensaba que no eran buenas canciones, me llevaron a conocer a Armando Manzanero a México. Canciones que han dado, ahora tengo una versión nueva con Mau y Ricky. Irina. Qué sé yo, pero gracias a Dios la vida te va sorprendiendo. No está todo planificado. Ale, ¿y muchas cosas de las que cantás son cosas que te han pasado en la vida? Por ejemplo, desamor, amor, alguna dificultad física, algo. Mirá, de cada novia tengo dos. Ah, bueno. ¡Uy, cuántas novias! Mirá que tenés canciones. Bueno, uno ha recorrido, algunas novias han tenido muchas canciones, ¿no? Pero uno ha vivido y cuando se enamora, cuando todavía no sucede y le decís, hay algo que te quiero decir. No me animo, cuando te peleás le decís, volver a empezar y así, o amarte así. Y así sucesivamente, ¿no? Claro. Bueno, más eso fue durante una gran época de mi vida. En esa época de tu vida, La Falda, donde vas a venir ahora, donde te vas a presentar, te vas a encontrar con los cordobeses, ¿también fue importante en esos inicios? Recordanos. Fundamental. La Falda fue el primer gran festival que te sacaba de Buenos Aires y te consagraba fuera del país y que ya directamente te consagraba para todo el país. Eso eran los festivales de rock de La Falda. Por eso, volver a La Falda es como una reiniciación, ¿no? Estar celebrando 40 años de dar vueltas y volver a los lugares donde fueron importantes para vos al principio. Ale, ese Falda Rock de los 80, apenas terminaba la dictadura, fue toda una revolución en Argentina, pero más que nada en el interior porque empezaban a ver expresiones y gente que no estábamos acostumbrados a ver porque se invadía la Falda de gente que lo seguía a ustedes y era también para quienes vivíamos por la zona o paseábamos por la zona. Era todo un evento ver no solo el Falda Rock, sino todo lo que generaba en el contexto. La cultura. Y pensá que nosotros éramos escuchados en la radio, no había tanta televisión, salvo Juan Alberto Badía y algunos otros próceres, pero a nosotros era o salir en la pelo y escucharnos en la radio. Entonces, cuando el interior nos pudo ver en vivo, eso fue todo un acontecimiento y para nosotros también, porque dejamos de ser los artistas que veníamos tocando en los pubs, porque quizás vos no estabas, pero en esa época el rock era rock chiquito, tocábamos en teatros chiquitos. Mirá, en esa foto ahí estaba con Charlie, con Spinetta, con La Negra Sosa, con Celia Cruz. Eso pasó mucho después, ¿no? Manzanero lo perdimos el año pasado. Ahí estoy con Charlie en el estudio al pie, ahí con León, que fue el primer tipo que me puso auriculares, con La Sole, que yo le produje su disco libre, que fue exitosísimo, con el Diego, cantando Volver a Empezar, cantando Salón Vacío, ahí con mis amigos de Air Supply, que seguimos siendo muy, muy amigos, porque esta foto es reciente, fue el año pasado, acá en la Argentina. ¿Te das cuenta de lo que es tu carrera? Es una locura, estuviste, no sé, en el castillo de Steve. Ese es Céline Dion, ese es Céline Dion, yo como productor, al lado del productor Humberto Gatica, un chileno que fue el que hizo We Are The World con Quincy Jones, ahí me convocan como coproductor, trabajando con ella, yo dirigiéndola, increíble, un montón de cosas que me han sucedido fuera del país también, pero bueno, ese es el productor de los Beatles, George Martin, ni más ni menos. Por favor. Esa es una foto, es una foto de película, ¿viste? Parece esas que hacen un montaje para una película, esa foto, mirá. ¿Te reconocés ahí? Reconozco que me gustaría volver a tener ese pelo, pero quizás todavía lo tengo, porque no tengo, todavía estoy bastante entero. Ese es con el de Calle 13, en un concierto que vimos para 150 mil personas acá en la Argentina. Reconozco que me han pasado cosas increíbles, soy muy agradecido, ese es Luis Fonsi, quien grabó uno de mis temas que hice para Radio Disney, que es El Poder de los Sueños, para toda la cadena de Radio Disney de Hispanoamérica, gran, gran persona, gran amigo. Ale, es impresionante porque podemos hacer un tilde, digamos, con todos los artistas que otros artistas sueñan con hacer algo, vos los tenés a casi todos. Y también, en el último tiempo, muy generoso con las nuevas generaciones y quizás con géneros que no te tenemos muy familiarizado, con Roger King, con Elegante, con Mia, con Mau y Ricky, que vienen de otra generación y otra forma de hacer hits y éxitos. Me gustaría saber cómo esa relación y los consejos que existieron, mutuos, supongo. Sí, bueno, con Roger fue el primero y hay mucha afinidad porque él es de la banda de Santiago del Estero y mis abuelos también son de Santiago del Estero y parte de mi infancia era visitar a los abuelos a la casa de la calle Avellaneda, así que con él hubo una onda instantánea. Pero, guarda que se viene el Erner bailando cuarteto con la conga, ¿viste? En el Movistar Arena. ¡Epa! 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 ¡Qué lindo eso! ¿Vos estás tomando clase de baile? En una versión de secreto, porque a partir de que se dio esta afinidad con chicos jóvenes, con Roger, con los mías, con el Mau y Ricky, después con Sofía Reyes, estuve ahora reunido en Los Ángeles con Sofía, en ese disco toca la guitarra nuestra leyenda internacional que es Carlos Santana, elegante también de Argentina. Siempre yo he tratado de ser muy abierto y abrir mi corazón y compartir. Y con todos me ha ido muy bien, ¿viste? Como gente. Este es un video que hizo Gabriel Lucero, el creador de Gente Rota. No se lo pierdan, porque la canción está buenísima, se llama Puro Sentimiento. Esa es Sofía Reyes que la conocí hace días atrás en Los Ángeles, California. Y ahí está Carlos Santana, elegante y yo. El dibujo es de Gabriel, que es espectacular. Y yo creo que lo importante es seguir mostrando. Sí, hermoso. ¿Cómo? Vos en dibujitos sos muy lindo. ¿Te gusta cómo te hizo? No sé si me estás hablando bien o me estás hablando mal. No, no, no. De verdad es re lindo. Estás re lindo. No, no, real. Salió lindo, salió muy lindo. Mirá. Aparte, yo soy panmático. Te pusieron de dibujito, Roger King te puso de taxista, hiciste de todo. Ay, el colgante. Mirá el colgante, está el colgante, la muñequera. Todo tremendo. Se hizo un gran trabajo. ¿Y qué consejo? Un gran trabajo que hicimos con Gabriel Lucero. ¿Qué consejo también vos le diste a ellos, o con cada uno que pudiste hablar? Porque es muy diferente, como que antes vos recién justamente te acordabas de esto de que tenías que pegarla en la radio, que te difundan o venir al interior. Ahora es como canción, 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 lanzamiento en YouTube, lanzamiento en Spotify. Mirá, lo que les pude decir a todos es que la carrera es una parte de la vida y que no hay que perder la vida por la carrera, sino que hay que tratar de tener una linda vida para que la carrera sea parte de algo lindo y cuidar mucho. Ahí yo estoy con mi familia, que es uno de los éxitos más grandes que yo he tenido. Porque yo he tenido mucho éxito en mi vida como artista, con la vocación que yo elegí. Y a los 50 y pico yo fui papá de estos dos bestias, de Luna y de Tommy, que recién estaba jugando a la PlayStation con él. Y aprendí a que tener una linda vida, porque la carrera me ha dado muchas cosas y mucho sentido a las peleas que he tenido y a las batallas, pero aprendí mucho de que hay que equilibrar la vida para que sea una cosa armónica. Yo ahora me fui dos meses a Estados Unidos a trabajar y después en la última semana a trabajar un poquito. Y lo importante es eso. Uno es en función a con quién uno comparte la vida. Y lo que uno tiene, tiene valor por quién uno le da, a quién uno se lo comparte. Si no, vos podés tener toda la guita del mundo, todos los autos del mundo, los aviones del mundo, pero si viajas solo, estás solo y sos pobre. Y yo aprendí mucho de eso. Aprendí que el valor es con quién uno comparte las cosas. Y después, ser honesto con uno mismo, hacer lo que a uno le gusta, pelear por lo que a uno le gusta. Eso es lo que yo he hablado con Elegante, con Roger, con quien más he tenido tiempo. Con Mau y Ricky, por supuesto, fue muy divertido. Ellos ya están súper consagrados a nivel mundial. Nos divertimos mucho haciendo el video en Miami, después de los mías, son dos chicos talentosísimos que yo los conocí cuando yo era jurado en un programa de televisión. Los vi separados y yo les auguré un gran éxito a los dos porque lo que tenían adentro era lo que los iba a hacer brillar. Y, Ale, en esta carrera que vos tenés de más de 40 años, ¿son esos vínculos los que sostienen? Porque imaginemos que no debe haber sido fácil. Es como a veces arriba, a veces abajo, a veces un estadio lleno, a veces un teatro más chico, a veces éxitos, a veces canciones que crees que van a ser una locura y no. ¿Son esos vínculos los que te sostienen y te acompañan en ese camino? Mirá, yo aprendí una frase que lo importante es tener a dónde volver. Cuando vas después del estadio lleno o el estadio medio lleno o el teatro, lo que sea, es cuando volvés y tenés el que te abraza o la que te abraza, es ahí donde el éxito se confirma. El aplauso, eso yo nunca dejo de agradecer, el apoyo que me ha dado sobre todo la gente de mi país porque si tengo la carrera que tengo y la popularidad que aún tengo es por mi país. Y la popularidad es algo que lo deciden ustedes, lo deciden los medios, lo deciden el público. No es algo que uno puede decidir. Uno puede poner toda la buena onda al mundo, pero el que te dice te voy a querer para siempre, te voy a aplaudir y te voy a seguir es la gente. Y de eso también hablé mucho con mis colegas jóvenes, ¿no? De que no nos olvidemos de que todo lo decide la gente. Uno le pone la punta, le pone los huevos, le pone todo, pero es la gente la que determina. Tanto que querés y hablas del país, que sos futbolero, también seguiste la selección, a full y esas cosas. Recién decías que por ahí cuando te vas estás en Miami, sos una persona que tiene la posibilidad de viajar por distintos países. Cuando vos viajas, estás dos meses en Estados Unidos o tal vez a Europa, cuando venís y volvés acá donde te abrazan, ¿qué te duele de nuestro país? Me duele sentir que quizás por alguna razón seguimos construyendo pasado y no nos estamos como poniendo de acuerdo para empezar a construir la Argentina del futuro. Estamos todavía mirando cosas de atrás, nos peleamos. lo dije recién en una nota, los grandes cambios del país, así como es el pueblo, es la gente la que decide que uno sea popular, los grandes cambios los hace la gente de abajo hacia arriba y los que están arriba son los que tienen que entender qué es lo que nosotros estamos necesitando y todavía no importa de qué bandera porque no me quedo con ninguna bandera política porque al final somos argentinos como cuando jugábamos el mundial. ¿Sabés por qué ganamos? Porque estábamos todos unidos con la camiseta celeste y blanca apoyando, apoyando, emocionados, por eso nadie juntó seis millones de personas emocionadas agradeciendo. Nosotros lo que necesitamos es ser 40 millones de personas o 45 agradecidas y contentas. ¿Por qué? Porque encontramos gente que entiende lo que necesitamos cada uno desde el lugar donde le toca. Los jubilados que ya dieron su vida, los maestros que son los que están asegurando la educación y el futuro de nuestros hijos, los médicos cuando tengamos esa gente y nosotros nos pongamos de acuerdo para exigir porque una vez que terminan ¿sabés cuándo se terminan los partidos políticos? Cuando son gobierno. Cuando son gobierno son el gobierno de todos los argentinos. Entonces ahí se terminó la huevada, la grieta, todo. Ahí todos nos tenemos que poner de acuerdo para que a todos nos vaya bien. Entonces ese es el país que yo quiero cuando vuelvo y digo putas que cosas lindas que tenemos porque también lo puedo valorar. Puedo valorar estar en uno de los países más ricos y más cernosos del mundo pero con una moral empobrecida que tenemos que reconstruir. Eso es lo que quiero. Quiero que reconstruyamos el patriotismo, la felicidad y la identidad de ser argentinos. ¿Y qué canción le pondrías a esto que nos estás contando de las tuyas? Porque a lo largo de toda tu carrera vos hiciste muchas canciones muy comprometidas que tenían que ver con nuestra historia. ¿Cuál te nacería ahora cantar después de lo que acabas de decirnos? Mirá, gracias a Dios yo he podido documentar varios momentos de mi vida como ciudadano, como la Isla de la Buena Memoria que hizo que el destino me lleve a acompañar a los familiares a las Malvinas y poder ir a las Malvinas. Uno de los pocos artistas que ha tenido ese triste privilegio porque fuimos a acompañar a que los familiares lloren a sus familiares traídos con nombre y apellido. Indulto, Indulto es una canción que para mí es importante porque no hay que olvidar, ¿viste? No podemos olvidar a los que nos han hecho daño, a los que nos han matado, no podemos olvidarlos. Pero después volver a empezar es una responsabilidad de saber que siempre tenemos una oportunidad. Ahora van a venir las elecciones, pero es entre todos, no es entre los partidos políticos. Estamos equivocados si creemos que es un partido político el que nos va a salvar o un presidente que nos va a salvar. A nosotros lo que nos va a salvar es que nos pongamos de acuerdo y que en esa mesa haya radicales, peronistas, quineristas, gente de izquierda, el campo, la industria, los artistas, los intelectuales, los maestros, los bomberos voluntarios, todos tenemos que estar en una mesa donde lo que tenemos que hacer es custodiar que el país vaya hacia donde nosotros queremos. Y bueno, y seguramente si vos vas con un piano y les tocas en esa reunión algo, todo se va a unir más. Algo bueno sale. Claro. Hablando de uniones recientes... Por más que con que los pueda inspirar un poquito como ciudadanos, eso ya alcanza. Para mí, el lugar me ha puesto en la historia de mi país en un lugar increíblemente maravilloso y que me honra, ¿no? Poder cantarle a las Malvinas, poder cantarle a todo lo que yo he venido hablando desde que empecé. Me honra, me honra porque yo quiero participar, no la miro de afuera. Como en el mundial, yo tenía la camiseta puesta y la sigo teniendo puesta. Sí. Y no es menor el recuerdo también de los familiares Malvinas que siempre resaltan la calidez humana que vos tuviste en ese viaje. Pero recién hablabas de unos invitados especiales de la conga, precisamente. ¿Queremos un poquito más? ¿Por qué nos tiraste esa? Un poquito. Claro, quedamos acá. Claro, wow. Los noqueé, los noqueé de entrada. Sí. Sí. ¿Vos estás tomando clases de baile o no? ¿O ya tomaste o estás practicando para bailar mejor? ¿Estás tomando clases de cuarteto, por ejemplo? Ya cantó con la mano, tiene una base. Bailar mejor me encanta, bailar mejor. Para bailar mejor, por ahora tengo que tener un acuerdo entre mi pierna izquierda y mi derecha. Están negociando. Ahí con el rey de los reyes, con la mona Jiménez, ahí bailamos cuarteto en una versión que él me invitó a hacer de todo a pulmón, que fue increíble. Y los chicos de la conga de pronto me llamaron por teléfono y me dijeron Ale, quiero que vengas a cantar con nosotros una versión de hay algo que te quiero decir y no me animo. Entonces de pronto empezó la versión cuarteto y bueno, y me largué. Y en el Movistar Arena sí, tomé clases de baile con un coreógrafo y de pronto en medio del show mi mujer viene al lado mío, Marcela, y aparecen dos bailarines y terminamos bailando los cuatro en dos oportunidades dentro de ese concierto que se va a volver a repetir seguramente durante el año que fue una fiesta increíble con un Movistar lleno y me animo a cualquier cosa. Ya está, yo vergüenza no tengo, el equipo es ganas. Se nota, se nota que tienes ganas de seguir haciendo cosas y eso es hermoso y se contagia cuando hay pasión ¿sigue siendo trabajo o sigue siendo disfrute lo que vos haces? Las dos cosas, las dos cosas porque soy consciente que mi trabajo genera trabajo a mucha gente. El proyecto Lerner desde hace más de 40 años le da laburo a un montón de gente y tengo esa responsabilidad, pero el disfrute no me lo pierdo por nada del mundo porque si no estoy perdiendo el tiempo y yo no lo disfruto. Y eso es lo importante, disfrutarlo, disfrutar el trayecto, disfrutar el proceso y eso es muy bueno. Yo no veo si ahí vos tenés adelante tuyo un piano o algo, no podemos no pedirte que nos regales dos o tres. ¿Tenés ahí adelante o no? ¿Vemos? Algo regálanos, por favor. ¿Qué difícil se me hace? ¿Qué difícil se me hace? Mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Cada gota, cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y la llegada y el oxígeno de mi respiración. ¡Vamos, Argentina, todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y todo a pulmón! ¡Sí! ¡Todo a pulmón! ¡Bravo! ¡Tremendo! Gracias, gracias por ese regalo. Nosotros tenemos una frase. Con la gente grosa que pasa por este programa, hacemos selfie. Y vos sos de los grosos. Grosos. Grosos de verdad. Groso, groso. Solo hay que sonreír. Mira, ahí estás.